hola chicos y muy buenas bienvenido en otro vídeo de tips de 60 segundos se me olvidó el tip de hoy es el siguiente cuando tú vas a hacer una foto una sesión de fotos más bien con luz natural lo que debes de hacer es entrar en google y escribir hora de puesta del sol entonces te van a aparecer te van a aparecer muchas páginas webs con calendarios en los que tú puedes seleccionar el día exacto del año y te va a aparecer la hora y el minuto exacto en el que se pone el sol en el sitio donde tú vas a hacer las fotos de esta manera podrás calcular y hacer las fotos durante exactamente la hora mágica y vas a conseguir resultados mucho mejores nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima chao yo Gracias.